Los narcotraficantes colombianos se aprovechan de la pandemia para llevar a cabo su ilícito negocio. Escuche bien, dos sujetos fueron arrestados a bordo de un carro fúnebre en el que transportaban un ataúd que presuntamente tenía el cadáver de una víctima del COVID-19, pero en realidad iba cargado de heroína y marihuana. Su actitud sospechosa al pasar por un punto de control los delató y ya están tras las rejas. Gracias.